Hay una nueva que mola bastante, que es la de convertir audio a midi. Esto es bastante, bastante nuevo. Voy a enseñaros un poquito de qué va. Voy a buscar una carpeta de muestras. Aquí hay muestras de audio un poquito de todos los colores. Vamos a buscar algo que sea un poquito musical. Por ejemplo eso, imaginaros que quiero utilizar esa línea. Vamos a suponer que es nuestra, que no estamos pirateando a nadie, ni copiateando a nadie, ni nada. Pero imaginaros que quiero utilizar esa línea y o bien no sé, o bien no está el teclista ese día, o no tengo simplemente tiempo de ponerme con el teclado y sacar la línea que es y demás. Cogemos una pista de midi. Vamos a poner un, bueno, ahora lo cambiamos. Que ya tiene un instrumento cargado y directamente, esto es bastante espectacular. Lo tiramos encima y ya directamente me lo va a convertir a notas midi. Entonces hay varios algoritmos para hacer esto. Si es una línea monofónica claramente melódica y tal, seleccionamos el del medio. Obviamente si son baterías, esta parte ya la había, ahora la han perfeccionado un poquito más, pero esta parte ya la teníamos antes cuando seleccionábamos un loop de batería y decíamos convertir a drum rack. Y la parte de armonía, que es la más aconsejable para líneas polifónicas y este tipo de cosas. Entonces él calcula y aquí tenemos una por una o todas por todas las notas que él... Entonces ahora lo que mola es eso. Con esa línea que he cogido de un archivo de audio, de una pista de audio, de una canción que nos molaba, que nos han pasado, directamente tengo el midi y puedo hacer toda la edición que quiera.